¡Viva la Champions! Gracias Champions League por estos partidos que embellecen el arte del fútbol. Un partido extraordinario. Te diría que hasta por momentos me dieron ganas de darle la razón a Guardiola ayer. Dije, bueno, el Madrid y el City no son un partido de una rivalidad extrema a lo largo de la historia, a lo largo de todos los tiempos. Pero es cierto que cuando me vi relatando el partido y me di cuenta que es la tercera temporada consecutiva en la que por Champions League hay que narrar un duelo entre Madrid contra City y con este 3-3 formidable, yo creo que hemos visto que me corrija quien no está de acuerdo, pero creo que hemos visto a los dos mejores equipos del mundo. Yo creo que se han enfrentado, se han batido a duelo, han medido fuerzas. Los dos mejores equipos del mundo. Y hoy demostraron en cancha por qué son los dos mejores equipos del mundo. Me hizo acordar a la final del Mundial. Cuando vimos la final del Mundial, nosotros sabíamos que estábamos viendo a los dos mejores equipos del mundo, a los dos mejores seleccionados del mundo. Sabíamos que había sido justo que la final sea Argentina contra Francia, el último campeón de la edición del 2018, Francia, contra quien después resultó ser campeón. Y el City el año pasado logró ser campeón eliminando ni más ni menos que al Real Madrid, que había sido el anterior campeón y ahora se vuelven a enfrentar habiendo sido campeones en las últimas dos ediciones. Por eso, tomando en consideración todo esto, hemos visto el mejor partido de fútbol que se puede ver hoy en día. En la actualidad no hay mejor partido de fútbol que es Real Madrid contra Manchester City. Más allá de que en la última presentación en el Etihad Stadium casi no hubo partido porque el City lo ganó 4 a 0, pero no deja de ser el mejor duelo que se puede encontrar. Y creo que han enaltecido la sagrada figura del fútbol con esta demostración prácticamente de cine. Por suerte seguimos asistiendo a contiendas como estas, donde el Madrid y el City protagonizan permanentemente disputas en donde veremos qué pasa en el Etihad, donde el Madrid nunca pudo ganar, en un partido donde no hubo grandes polémicas. Bien François Letessier, el árbitro del partido. Otra vez no apareció Haaland. Y lo de Haaland ya es un caso digno de estudio. Porque Haaland contra el Luton Town, hat-trick para el noruego. Pero Haaland contra el Madrid, Haaland contra el Arsenal, Haaland contra el Liverpool, Haaland contra el Inter en la final, Haaland contra equipos grandes. Es un debe permanente. Nunca terminamos los partidos y decimos, bueno, dos goles de Haaland, tres goles de Haaland. En un rato le voy a preguntar a Nico, hoy parece que le ganó el duelo a Rudiger, más allá del 3-3. Lo que pasa es que, claro, Masucci dice, quizá con Courtois hubiese sido otra la historia. Pero lo cierto es que también el hecho de tener a Rudiger y de anular otra vez a Haaland, bueno, parece que ahí en ese duelo individual termina ganando el entrenador Carletto Ancelotti. Porque lo coloca otra vez a Rudiger, lo anula por completo a Haaland, mérito de Carletto, y también hay un claro error de Haaland en fallar en los momentos importantes, en no aparecer en los partidos para los cuales tiene que aparecer. porque el Manchester City no lo compró para hacerle cinco goles al Luton, tres goles al Brighton, tres goles al Brentford, sino que lo compró para que en estas instancias te marque la diferencia. Y hoy no te marcó la diferencia, Haaland. Otra vez más. Está muy alta la música, nos dice la gente en el chat. Quiero remarcar, bajémosle un poquito sobre todo para cuando grabemos la reacción. Quiero decirles que cuando tengamos mil likes, tenemos doscientos en este momento. En mil likes, les voy a contar sobre el otro jugador que va a llegar al Madrid a parte de Mbappé que se dirime entre Alfonso Davies y uno más. Prepárense los fans del Madrid. Me tienen que dejar su me gusta para que les pueda contar únicamente en unos minutos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!